Estamos en la era de Acuario, por desgracia no. El movimiento hippie nace a finales de los años 60 en los Estados Unidos, en la plaza de Berkeley. Es un movimiento en contra del sistema estadounidense, en contra del capitalismo rampante. De los Estados Unidos de América. Ahora solo quedan ciertos vestigios en la ropa, en la estética del hippie que proviene de Hister, personas suficientemente preparadas. Hubo un tiempo, como decía el otro día, en que los jóvenes estadounidenses en México y en otros puntos del globo, también en mayo del 68 en París, protestaban contra las desigualdades, contra lo que no estaba bien. ¿Qué ha quedado del hippismo? ¿Por qué las mentes ultra neoliberales y extremadamente celebradas, dicen hippies piojosos? Pensamiento hippie, al igual que el pensamiento del mayo francés, prohibido prohibir, debajo de los adoquines está la playa, imaginación al poder, sigue vigente, pero en estos tiempos, en estos tiempos de materialismo atroz, veo difícil que algún día esos ideales maravillosos, de esos hippies eternos que pretendieron cambiar el mundo, vuelvan. Pero al menos hubo un intento, en contra de la intervención estadounidense en la guerra del Vietnam, hace el amor y no la guerra. No os quedéis solos con el asunto de las drogas. Era un momento de despertar, era el acuario, era la llegada del nuevo milenio, era un canto de esperanza, en una sociedad que empezaba a ahogarse. Era un plan de...